Bueno, recordarás que en los últimos meses de Sergio Massa como Ministro de Economía se tomó una decisión que era la de otorgar una serie de créditos a través de ANSES cuyos beneficiarios eran por una parte los jubilados, pero por otra parte que hasta ese momento en eso no era una gran novedad porque había una serie de créditos de esas características. La novedad es que incluía también a trabajadores en actividad, creo que hasta un millón de pesos. Un millón 980 mil, el crédito de un millón de pesos. Un millón de pesos, y creo que te lo empezaron a descontar tres meses después. Sí, y además podías un periodo de hasta 48 meses. Y era interesante seguramente para muchos que habían acumulado deuda con tarjetas porque te lo tenían que acreditar en una tarjeta de crédito que estuviera relacionada con tu cuenta sueldo. Exactamente, era para consumo o para cancelar deuda de consumo, como decir, no es que lo retiras en efectivo, no es que podías hacer un plazo fijo. Pero otra vez una simetría con los no registrados, ¿no? Eso era un beneficio para aquellos trabajadores que estaban en blanco. Porque digo todo esto porque la tasa era muy baja con respecto a la tasa vigente. 50 y pico. Sí, el 50% creo que en el caso de los créditos para personas en relación de dependencia porque era más baja para jubilados que era el 29%. Se terminó, no, se suspendió. Por lo menos está presentado, sí, se suspende transitoriamente el otorgamiento de este tipo de crédito subvencionado. Es una resolución que lleva la firma de Eber Farfán, que es el titular del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es de donde salían estos fondos para este tipo de préstamos. Y en función de la emergencia económica que, recordemos, está declarada por el DNU, el famoso DNU, el mega DNU, se suspende esto que se considera un beneficio para trabajadores y jubilados. Uno también entiende que en todo este tiempo la gran mayoría de la gente que lo necesitaba o que estaba interesada lo sacó. Sí, no, lógicamente. Porque se resolvían en cuestión de días. Sí, 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 bueno, y probablemente ante la situación y el aumento de la inflación todavía seguramente habrá otra gente que lo hubiera necesitado ahora. Claro, que él se lo planteó como lo decía ahora. Ahora, el tema está planteado en términos de que se van a revisar este tipo de políticas hasta tanto se normalicen las variables económicas. Eso es lo que dice el... Bueno, para algunos fue una medida electoralista. Lo mismo que la devolución del IVA, ¿también se suspendió? Sí, la devolución del IVA, recordemos, llegaba hasta el 31 de diciembre. Lo que se hizo, no se renovó. Ese 21% que te devolvían por compras con un tope de 18 mil pesos mensuales ya no rige más. Bueno, todas estas situaciones eran particularmente para clase media, ¿verdad? Porque estamos en... Tenés un trabajo registrado. Básicamente. Tenés un trabajo registrado, aunque en la Argentina los trabajos registrados también son con sueldos de pobreza, ¿no? Tal cual. Pero hay... Y queda el tema del bono, ¿eh? Y por eso te decía, hay un sector de la población que es realmente vulnerable, ¿no? Sí. Hay un aumento para los bonos, para la UAH, para la tarjeta alimentar. Sí, en el caso del bono es, por ahora, es... Para jubilados. Para jubilados de la mínima, 55 mil pesos que se van a cobrar con los haberes de enero. Por ahora enero. Lo que está formalizado es enero. Pero se sabe, ya han dejado trascender el propio gobierno que en febrero se va a repetir. Claro, lo que no se sabe es el monto, porque quizás hay que ver cómo evoluciona la inflación, ¿no? Sí, en principio sería también de 55 mil, pero es cierto, como vos decís, habría que ver el monto. Y en la UAH, la Asignación Universal por Hijo, se incrementa en un 100%. Ahora va a ser de 41 mil y pico de pesos. Eso es lo que se oficializa, lo que había anunciado Milley en ese primer discurso, ¿no? Por cadena. Claro, sí, es verdad. Es verdad, estaba mencionado eso. O sea, en este caso es Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad y demás que van asociados, un aumento del 100%. Y la tarjeta alimentar es un 50%. Exactamente, exactamente. Eso ya se había anticipado. Bueno, esas son las novedades que tenemos. Así es. Bueno, habrá que esperar. Recordemos que, según el propio Presidente de la Nación, el único que tiene, el único ministerio que tiene, digamos, la billetera habilitada... Plata, el único con plata. Era el Ministerio de Capital Humano. El Capital Humano, exactamente. Se va confirmando esto, al menos con estas medidas. Exactamente. Gracias, Raúl. De nada.